El pintor de la bóveda de Perón. La novela de mi abuelo, Sergio Mercurio. A mis hijas Violeta y Amanda. Abuelo, ya me enteré de todo. Me quedo un rato más. Después nos vemos. Primera parte. Lo que viví con mi abuelo. La última cosa que hizo mi abuelo no fue morirse. Era demasiado obvio para la vida que había llevado. Era demasiado aristotélico. La última cosa que hizo mi abuelo, o quizás sería mejor decir, la primera cosa que hizo mi abuelo después de morirse, fue velarse en otro entierro. Mientras nosotros lo esperábamos en un velatorio, con pungidos, alineados, amargados, aliviados, destrozados, lo trajeron en un cajón que respetaba las medidas y costos que el velatorio había ofrecido. Nos pidieron el tiempo riguroso para la preparación del oficio mortuorio. Y finalmente nos hicieron pasar a saludar en orden de parentesco. Primero mi abuela, que ya no lo reconocía hacía tiempo, pero que lo sabía cómplice de algunas circunstancias de su vida. En su última etapa de lucidez, el abuelo había tenido que soportar la pérdida total de la memoria de la abuela. Una tarde, en la que pasé a visitarlo, él había escondido el revólver con el que evaluaba matarse. En mi presencia, quien sabe por qué razón, le advirtió de la necesidad que tenía de recordar el comienzo de una novela de sola, que según afirmó en ese momento, lo había marcado en forma definitoria. La abuela, mientras tanto, comenzaba a guardar el detergente con el licor mariposa en el armario del comedor, justo detrás de la botella de Legui. Aún recordaba bien quién era quién, pero se notaba que su mundo ya no era más el nuestro. Tampoco hubo tiempo de averiguar cuál era su mundo, ya que era hermética y sólida, como su dentadura. Ella fue la prueba irrefutable de que los dentistas pueden saber exactamente cómo hacer un tratamiento de conducto, pero no tienen la mínima idea del efecto real de la masticación incesante y perpetua de caramelos. La abuela no tenía espacio para la memoria y no tenía espacio para las caries. Se murió mucho tiempo después, con la dentadura intacta. Se murió todavía sólida. Se fue de una manera muy parecida a la que había vivido, con un bagaje de secretos. Para citar algunos, sostener una familia a fuerza de hacer rosas artificiales. Y el secreto más buscado de todos. El punto exacto en el que las papas fritas se cristalizan, se doran y se pegan. De la abuela ya casi nadie se acuerda. Había cultivado pocas relaciones y las cuidaba y defendía como un perro. No consideraba posible la traición. Era escueta de palabras, un poco cínica, y quería de una forma india, primitiva y segura. El abuelo era diametralmente opuesto, expansivo. Vivía debatiéndose con interrogantes infinitesimales. Había crecido voluptuosamente. Tenía el tamaño que aparentaba. Era bravo, recto, torcido en lo que parecía recto, y atesoraba un formol de ideas envidiable. Llegó a tener un tamaño inalcanzable de conocimientos y aventuras que él solía disminuir llamándolas anécdotas. Ha pasado más de una década de su muerte. Y todavía hoy hay gente que me toca la espalda en la calle para decirme, yo sé una cosa que hizo tu abuelo. La última vez que sucedió eso fue hace unos días. Y en ese momento supe que era la aventura más sólida que me habían contado. Pero que definitivamente no era la última que me iba a enterar. Sin embargo van muriendo los viejos que lo han conocido. No tengo más tiempo que perder. Por eso voy a relatar ahora mismo todo lo que recuerdo de ese hombre gigante. De risa estruendosa, de verbo fácil. Ese hombre fuerte que me tuvo en brazos. Que lloró conmigo por una enfermedad que nunca me ha matado. Ese hombre de campo que me enseñó algunas cosas fundamentales para mi vida. Ese hombre a quien tuve la oportunidad de expresarle lo que yo sentía por él en varias oportunidades. Pero que sin embargo me deja la sensación inocente de no haberlo hecho de la manera justa. De una manera no perecedera. Voy a retomar entonces el comienzo de este relato. Repitiendo que la última cosa que hizo mi abuelo fue ir muerto a otro velatorio. Al suyo trajeron un cadáver de un hombre que obviamente también estaba muerto. Pero que parecía haber tenido otro tipo de vida. Un hombre al que la vida hasta el último momento lo engañó. Llevándolo al entierro de otro hombre. Cuando nuestra familia vio al muerto, cuando nos acercamos al cajón, hubo un silencio que se fue acentuando a medida que cada uno de nosotros alargaba el cuello. Preguntándose qué hacía ese tipo ahí. No recuerdo quién fue el que empezó a reírse primero. Y como sucede en los velorios, la risa se contagió con el viento. A nadie se le ocurrió en ese instante que hubiera sido un problema de un funcionario distraído. A ninguno de los que estábamos ahí se nos ocurrió que a vida ha habido un error. Nos explicamos entonces que el abuelo se había ido a otro velatorio. Y quizás a otro entierro. Que la última jugada había sido extrema. Cuando fueron a buscarlo, insistí en poder ir al otro velorio. Quería saber cuál había sido la reacción de los presentes. ¿Se habían reído como nosotros? ¿Se habían puesto enojados? Los dueños me impidieron subir al auto, que lo traería. Una hora más tarde, entraron en el otro cajón. En el momento de su llegada, ya nadie seguía llorando. Supimos que lo habían traído, y mi padre pidió que nos dejasen pasar de una vez. Y que lo destaparan. Que ya habían hecho demasiadas cagadas. No accedieron. Y tuvimos que esperar afuera, todavía riéndonos. Al entrar a verlo, reconocimos el rectus. Su frescura. Es cursi decirlo, pero me obligo a hacerlo. Mi abuelo había sido un buen hombre. De haber tenido otras vidas. En una de ellas, debería haber sido el general de un ejército. De un ejército de libertad. De un ejército invicto. Equivocarse el lugar donde llevar al muerto, no es una cosa anormal en el trabajo funerario. Lo que sí había sido raro, era que en el otro velatorio, mi abuelo descansaba sin que nadie lo notase. En aquel velatorio, a los familiares le daba lo mismo el aspecto del que se había muerto. O no había familiares. Lo que sí es cierto, porque lo confirmó el empleado que finalmente lo trajo al lugar donde nosotros lo esperábamos. Es que ellos ya se habían enterado del error antes de que nosotros llamásemos. Quien había denunciado el cambio, había sido un trabajador de la parte técnica del lugar. Un electricista sin cuentón. Que mientras reparaba un cortocircuito subido a una escalera, al mirar el cajón, casi se cae de la sorpresa gritando, exaltado. De modo que todos pudieran escuchar. ¡Mercurio! ¡Se murió Mercurio! ¡La puta madre que lo parió! El hombre bajó de la escalera y fue a abrazarlo. El abuelo hubiera aclarado aquí que ese hombre era su amigo. Y que era, para las malas lenguas, apenas un cabecita negra. Fue ahí cuando las pocas personas que estaban tomando café advirtieron lo que había sucedido. Se habían equivocado. Ahí vieron que estaban velando a Mercurio en lugar de estar velando a fulano. Y Mercurio, bueno, Mercurio no era otro que mi abuelo. Y estaba ahí solo para despedirse de ese amigo. Después del desencanto sucedió lo que conté anteriormente. Cuando por fin me paré delante del cajón para verlo por una última vez, advertí en su rostro un detalle minúsculo. Cansi, imperceptible. Se lo comenté a mi hermano, que me abrazó y me dijo. Es verdad. Se está riendo. Ayer conocí a una persona de mi edad. Y fue solo soltarle la mano después de saludarlo para que me preguntara. ¿Vos sos el hijo del pintor? ¿Cómo? Cuando hablé por teléfono con vos, estaba en la casa de mi tío. Corté y le comenté que iba a conocerte. Y no sé por qué le dije tu apellido. Entonces mi tío instantáneamente afirmó que vos deberías ser hijo de Mercurio, el pintor. Ah, no, ese era mi abuelo. Mientras le respondía, viajé en el tiempo hacia el Siam Gris. El abuelo había llegado a buscarme como lo hacía todos los días. Eran las siete de la mañana. Había tocado la bocina. Había bajado del coche a esperarme. Y estaba tarareando una música mientras acomodaba algo en el capot. ¿Qué es eso, abuelo? Le dije señalando un bidón con una manguerita llena de un líquido azul. Se me rompió el tanque de nasta, me respondió. En tanto continuó su tarareo. Yo era un niño silencioso. Trataba de entender, lo observaba, escuchaba por los ojos y permanecía inmutable. El abuelo subió al coche y me sonrió. Tenía como siempre puesto el saco marrón a rayitas y una camisa celeste. Los zapatos negros, raídos y algo para decirme. Recién ahora se me ocurre preguntarme esto. ¿Sabía el abuelo de qué me iba a hablar cada día? Él me llevó a la escuela en coche durante casi dos años, desde Banfield hasta Temperley. Tardaban más o menos 15 minutos, el tiempo exacto para contarme y desarrollar bien una historia. ¿Sabía el abuelo que yo iba a recordarlo todo? ¿Entendía el abuelo mi mirada? Yo creo que sí. El abuelo entendía a todos. Siempre he pensado en esto. Mi abuelo y mi tío no se dirigían la palabra, pero el abuelo los comprendía. Mi mamá y mi papá peleaban y ella iba a hablar con el abuelo. Mi prima contrariaba a sus padres y ahí estaba el abuelo. Mi primo quería el auto y el abuelo se lo prestaba. Mi hermano quería viajar gratis en tren y el abuelo le hacía el boleto. En cuestiones humanas él resolvía todo, pero además, si se rompía un enchufe o no andaba en lavarropas o había que descubrir cómo ir en Zulqui a Roma, bueno, en ese caso siempre, pero siempre estaba el abuelo. El abuelo resolvía, el abuelo comprendía, el abuelo escuchaba. Durante mis viajes, luego de su muerte, tuve la sensación de que me acompañaba, de que mi ruta por América no solo me había abierto horizontes a mí, sino también a él. Pienso ahora mismo que vaya donde vaya, siempre, conmigo, va el abuelo. Volviendo a lo de la botella de nafta, era así nomás. El abuelo había sustituido su tanque de nafta por un bidón de plástico de cinco litros y lo sostenía con una mano, en tanto con la otra manejaba y hacía los cambios tarareando. Maniobraba y no perdía de vista la historia. Nunca perdió de vista la historia. Es que soy peronista, mijo. Esa mañana, mientras yo miraba el líquido azul balancearse, me dijo. Después se lo llevo a Johnny. Lo que pasa es que ese muchacho es un chorro, pobrecito. Te roba por hacer un laburo de nada. Es así, es mecánico. Pero más es chorro. Ese comentario era común en él. Su mirada sobre las personas era especial. Conocía la vida de medio mundo. Todos lo conocían y todos lo respetaban. Tal vez porque en el fondo él también respetaba a todos conociéndolos. Como yo no podía sacar la vista del bidón, me aseguró. Quedate tranquilo, Sergio, que no pasa nada. Esto lo hice mil veces. Entonces, ¿sabés qué, mijo? Te voy a contar una cosa. Frenó en el semáforo de la calle de Alcina y dobló para Temperley. Aceleró con el auto y con la historia. Vos debes saber siempre una cosa. Y ahí me miró fijo. Y con esa capacidad que tenía para hablar, para contar algo. Esa capacidad que había amamado escuchando historias alrededor del fuego, debajo de la luna, en el campo, que lo hizo hombre. Él inventó el silencio mirando para adelante. Y me dijo. Más allá de lo que vos de aquí para adelante escuches referente a la tumba de Perón, acordate de lo que yo te voy a decir en este auto. Fue tu abuelo. Tu abuelo pintó la bóveda de Perón. Estuve ahí para hacer mi despedida a solas con él. Lo miré esperando que continuara. Pero él no agregó nada. Era por entonces el año ochenta y pico. A Perón aún no le habían robado las manos. El abuelo me había dado una noticia fresca. Pero yo era un pibe de catorce años y no tenía idea de lo que eso representaba. No sabía ahondar o buscar más allá. Después de ese comentario en el Siam, el abuelo nunca más tocó el tema y yo tampoco. No me interesó. Apenas inventé en mi memoria algo que era solo palabras. Mi imagen era así. El sol está naciendo. Mi abuelo tiene la ropa de pintor y está en un cementerio con un pincel y un balde. Se pone a pintar con los lentes puestos y el bigote recién cortado. Una estatua sin forma. Bajé del auto después de darle un beso. Él esperó a que entrara en el colegio y se fue sabiendo que había hecho lo justo y necesario, confiando en que el tiempo haría el resto. Y así fue. 27 años después, la persona que me da la mano dice que su tío sabe cosas de mi abuelo que nadie sabe, que ha esperado 34 años para contarlas y que están relacionadas con Perón, con la dictadura, con una bóveda. Los que no sufrieron, los que no tuvieron que luchar para subsistir, ¿qué pueden entender de todo esto? El abuelo. Lo del 17 de octubre fue otra cosa de la que me estoy enterando ahora. Parece mentira, pero a veces levantamos una piedra y hay una llave. Tomamos la llave y la guardamos sin ninguna razón. Diez años después, encontramos un mapa de un tesoro que describe el lugar exacto. Llegamos allí, encontramos el cofre y ahí sabemos el porqué de aquella llave. A veces las cosas se desencadenan. Parece que estuvieran preparadas para desencadenarse. Escuché muchas veces al abuelo contando lo del 17 de octubre. Lo del tren, la multitud, la frase de Perón, lo de la fuente. Pero cuando eso sucedía, no me interesaba en lo más mínimo lo que había pasado ese día. En cambio, en estos últimos tres meses, estoy obsesionado. Miro fotos tratando de encontrar a mi abuelo en esa multitud. Es una búsqueda incesante. Sin embargo, sé que solo necesito tiempo. Voy a encontrarlo. ¿Estará sentado en la fuente o estará mirando? Le llegué a comentar eso a mi viejo un día en el que fuimos hasta el Cludias a comer algo. Cuando nos sentamos, mi viejo me señaló un hombre que miraba la televisión. Tomás lo conocía a papi. El viejo estaba mirando el partido de Racing y comiendo un churrasco. Era julio y hacía un frío de calar los huesos. Al acercarnos, nos preguntó quiénes éramos. Yo soy Mercurio, se presentó mi viejo. ¿Vos sos hijo de Juan? Sí, contestó el sonriendo. ¿Y vos? Soy el nieto mayor. El tipo jugó con la dentadura un poco, miró el churrasco en sus últimos aspectos y largó. Tu abuelo era mi hermano. En ese momento, yo no había escrito ni una palabra de este relato. Ni una. Pero la afirmación me estremeció. El tipo masticó moviendo la dentadura en forma lateral, ayudándose con la lengua. Se acomodó el bigote y con un golpe de cejas se paró la gorra de los lentes y continuó. Era mi hermano. Él venía al taller a hablar conmigo siempre. Yo sé cosas de tu abuelo que no sabe nadie. ¿Sabés quién empezó el 17 de octubre? Tu abuelo y yo. Es así. Recién ahora se empiezan a hacer cargo. Recién ahora dicen que empezó en el sur. Que empezó en escalada. ¿Qué escalada? Empezó en Banfield. Nosotros dos paramos el tren en Banfield. Cortamos la vía y ahí nomás tu abuelo se subió a la locomotora y se puso a hablar. El maquinista hacía sonar el silbato cada vez que tu abuelo redondeaba la frase. No empezó en escalada. Empezó en Banfield. Lo que pasa es que cuando llegamos a escalada se subieron los de los talleres y ahí se armó toda la batahola. Pero los que empezamos fuimos nosotros dos. Ah, y si yo me pongo a contarles los detalles, nos quedamos tres días. Es más, nos quedamos un mes. Tu abuelo era peronista de verdad. Ojo, de verdad. Tu abuelo era como mi hermano. Nosotros éramos los únicos peronistas del barrio. Era mi hermano tu abuelo. En el momento en que el tipo me contaba eso, me arrepentí de no haber llevado un grabador. Pero inmediatamente le propuse grabarlos. Las veces que volví a buscarlo no llegaron a superar el arrepentimiento que tuve por no haberlo grabado aquel día. Quizás todo sea mentira. Pero si es mentira, ¿por qué lo cuento aquí? Simple. Me gusta imaginar que eso ha sido verdad. Me gusta imaginar que fue mi abuelo el que empezó la gesta de la lealtad. Mi abuelo jamás se apropió del comienzo de la gesta. Pero sí contó varias veces que había subido a la locomotora para gritar ¡A plaza de mayo que el coronel vuelve! Mi abuelo contó eso de varias maneras, sin duda. No recuerdo ninguna palabra, pero tengo grabada en mi cabeza imagen de mi abuelo subido a la locomotora. ¿Conocería el abuelo al maquinista? Es muy probable. Es posible que mi abuelo no solo conociera la cara del maquinista, sino también el nombre de los hijos. Además, cuando el tren paró en Banfield, paró en un pueblo. Y Mercurio ya era un personaje de ese pueblo. Era el año 1945. Mi abuelo había llevado a Banfield hacía tres años. Tenía un hijo de cinco. Antes de esa gesta había encabezado gestas solitarias. Había organizado huelgas. Había escapado de las garras de los dueños de estancia siendo un niño de nueve años. Realmente es fácil pensar que es probable que a los treinta hubiese subido una locomotora a gritar lo que creía, para defender lo que quería. Siempre lo había hecho. Y siempre en condiciones adversas. Digo, entonces, corre el año 1945. El coronel Perón es secuestrado por su actividad en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. El gobierno militar lo tiene encarcelado. El abuelo lo sabe. El abuelo lo conoce. Las medidas que está tomando ese militar son las medidas en las que él ha creído siempre. Por las que ha peleado. No duda un instante. Vale solo ver las cosas que había hecho antes para advertir que movilizarse a la Plaza de Mayo no fue un gestor oico. Un acto consecuente con su pensar, su decir y su actuar. Lo que fue el abuelo hacer ese día junto con miles de personas fue un hecho inexplicable. Fue un nosotros. Nosotros no fuimos a lavarnos las patas a la Plaza de Mayo. Fuimos a refrescarnos detrás de las 14, 18 horas que anduvimos en la calle. Queríamos estar tranquilos para esperar el momento en que apareciera el coronel Perón. Y realmente fue una apoteosis cuando el coronel apareció a los balcones de la Casa del Gobierno y nos dirigió a la palabra. Tal vez yo no pueda decir con mucha claridad que fue todo lo que nos dijo el coronel. Pero quiero resaltar dos o tres cositas que recuerdo íntimamente. Nosotros, desde la plaza mientras él nos hablaba, le gritábamos insistentemente. ¿Dónde estuvo? ¿Dónde estuvo? Ahí el coronel interrumpe su discurso y nos contesta. Ustedes me preguntan dónde estuve. Yo les digo que lo he olvidado. Porque quien no sabe olvidar, no puede aspirar a la gratitud, al reconocimiento de su pueblo. Eso me lo acuerdo más o menos. Pero hay algo que es mucho más importante que el recuerdo de esa noche. Esa fue la apoteosis. Porque acá viene lo que después el pueblo grita. Porque, ¿sabés lo que pasa, mijo? Si vos no tenés antecedentes de la lucha de clases, si vos no luchaste en tu vida por tu subsistencia, si vos no sufriste hambre, si vos no viviste en el país que había antes de que este hombre llegara, vos tenés la película empezada. Y no entendés de qué se trata. Lo que te decía entonces es que nosotros estábamos ahí. Y él comienza exclamando. Personas de mi confianza me han dicho que este pueblo al que yo le dedico horas de día y de noche un día habría de traicionarme. Nosotros, desde la plaza, gritamos en forma estentoria. ¡Nunca! Fuerte atronó el espacio. Exactamente lo mismo y al mismo tiempo gritamos. ¡Nunca! Lo que queda en el recuerdo justamente es ese nunca de reconocimiento a ese hombre que hasta ese momento nos había demostrado que estaba a favor nuestro. Esto hay que decirlo así porque lo siento así y porque justifica por qué yo he sido y sigo siendo peronista. Ese recuerdo fue un momento sublime. Fue apoteótico porque después es que le acuña la frase llevo en mis oídos la mejor música que es la música de mi pueblo. Perón llevaba nuestra felicidad nuestra fidelidad. Nosotros lo habíamos demostrado ese día se la habíamos devuelto. Cada vez que contaba lo que había dicho Perón saliendo al balcón mi abuelo lloraba. Cada vez que lo hacía trataba de rescatar las palabras exactas. Tenía todas las pausas del mundo. Tenía todo el tiempo del mundo para contarlo. Y lo hacía. Gente de mi confianza pausa me ha dicho que pausa más prolongada este pueblo a que dedico horas de día y de noche un día habría de traicionarme y levantaba la vista. Se esforzaba por tener la certeza de que esas habían sido las palabras correctas. Porque en ese momento iba a relatar lo que para él había sido el momento sublime y así lo afirmaba. Y ahí viene la apoteosis porque nosotros desde la plaza le gritamos ¡Nunca! Fuerte atronó el espacio miraba al cielo. Ese nunca fue la contestación que hicimos y lo que queda en el recuerdo de ese nunca en el reconocimiento al hombre que hasta ese momento nos había demostrado que estaba a favor nuestro. Y esto hay que decirlo así y justifica por qué soy peronista. Punto final. Cuando llegaba la parte del nunca solía volver atrás como si yo no lo escuchara por primera vez y repetía nunca y el nunca le nacía del diafragma y la cara se le enardecía para nombrarlo. Cuando el abuelo decía nunca yo escuchaba a un pueblo gritarlo. a mí esa parte no me generaba tanta sorpresa como la que debe haber generado y causado 40 años antes de que yo lo escuchara. Digamos que mi abuelo era un transmisor oral lo había aprendido en el campo y nunca supe cuánto había desarrollado él solo. Más allá de todo eso lo que más me sorprendía era esa seguridad esa certeza con la que repetía la palabra nosotros. No te hinchaba las pelotas en general no te decía no te saques los mocos o cerras la boca al comer o qué sé yo creo que no tenía tiempo de corregirte tal vez sea esa naturaleza de cualquier abuelo no tiene tiempo que perder él entonces contaba historias historias reales una mejor que la otra no es verso esto yo a veces llevaba a mis amigos a su casa y todos terminaban diciéndome lo mismo qué buen abuelo que tenés Juan agarraba las historias del aire eran historias que siempre tenían una parte graciosa y si no en algún momento él se reía se reía de situaciones ridículas simples como de pueblo consejos lo que se dice consejos me acuerdo de pocos por ejemplo que me cuide de los boludos porque son más peligrosos que los hijos de puta eso me lo decía siempre es que los hijos de puta son previsibles mijo pero los boludos no los boludos se desubican te cagan y te dejan mal parado no saben lo que hacen son boludos un boludo no puede hacer cualquier cosa puede destruir cualquier cosa después si me pongo a pensar insistentemente no me acuerdo de nada que él me hubiese querido dejar como consejo en mi caso era más verlo actuar sin embargo los que se quedaron con el mejor consejo fueron mi hermano y mi primo ellos eran menores que yo cuatro y seis años menos eran pendejos pero más pícaros y el abuelo los llevaba para el lado que a ellos les gustaba un día los sacó a dar una vuelta en el coche los dos se salían de la vaina con las ganas de manejar y él iba a liberarles el coche mucho antes de que lo hicieran mi viejo y mi tío pero antes tenía que darles un consejo supongamos que era un fin de semana sábado a la tarde por ejemplo cuando no se te ocurre nada más que hacer pero estás seguro de que no querés estar en casa entonces Pablo lo pasó a buscar a Javi y se fueron tirando bolitas con el rulero hasta lo de la vuelta lástima que el asfalto no permite senderos porque si no desde la cintura del paraíso de mi vereda hasta la casa de mi abuelo nosotros hubiéramos hecho un sendero la característica de los senderos es que cuando uno arranca a caminar va yendo por el destino y ya no tanto por eso va porque solamente no quiere quedar separado porque sospecha que algo va a encontrar ese sendero iba desde mi casa hasta la puerta de entrada de la casa del abuelo el asfalto no quiso sostenerlo pero ahora mismo voy abriendo surco con estas letras voy recuperando el camino de tres niños un camino que muchos otros hoy podrán hacer lejos de aquí en cualquier pueblo porque es así nomás hoy mismo tres niños inventan un sendero caminando desde su casa hasta la casa de su abuelo ese era el camino más probable para nosotros cuando salíamos no teníamos que decir ni una palabra si te separabas dos pasos del paraíso ya no había esquina que te sedujera salíamos caminando y caíamos en la casa de él al llegar como premio lo encontrabas haciendo algo estaba por ejemplo tirado en el fondo del galpón buscando el galpón del fondo era más grande que la casa tenía colgada la rueda de una moto un catre escaleras de todo tipo 200 latas de pintura un compresor mi primera bicicleta amarilla un pedazo de carabina cajas con libros juguetes una radio transistores taladros fierros un cuadro con una flor mil y una cosa más todo lo que uno necesitaba construir en el año 1974 se podía construir entrando en ese galpón ya sea un motor de dos tiempos o una nave espacial bueno digamos que el abuelo estaba ahí buscando algo o si no estaba bajando nueces o estaba haciendo patitas de chancho al escabeche o hablando con un tipo que estaba parado en el porch y que tenía el pelo bien negro y duro y un diario bajo el brazo o estaba cambiando una lamparita o estaba en la esquina gritando y charlando con el carnicero Pablo y Javi llegaron y él paró el rato paró al rato lo que estaba haciendo los abrazó la abuela le sirvió un vaso de paso de los toros y después se subieron los tres al Siam el Siam tenía un asiento adelante que iba de puerta a puerta tapizado de rojo los cambios los tenía al lado del volante y entonces tranquilamente se podían sentar dos pibes uno junto al otro fue entrando al barrio nuevo cuando pasó lo que pasó él quería explicarles bien clarito todo con respecto a las cosas importantes a la hora de manejar un coche por eso había decidido darles consejos pero por más que yo les pregunto de qué les habló ese día ellos vuelven y vuelven a lo mismo no se acuerdan solo describen el mismo hecho y lo describen de la misma manera Pablo dice que antes de eso no había hablado de manejar no había dicho ni una sola palabra Javi dice que sí que venían hablando de eso y que por eso le causó gracia la cosa es que doblaron por Quintana entrando al barrio el abuelo dobló en tercera e iba bastante rápido pero le dio tiempo para completar la frase Pablo dice que el perro estaba quieto en el medio de la calle y el coche no bajaba a la velocidad ahí fue cuando el abuelo dijo nunca hagas una maniobra brusca con el coche porque después podés producir un accidente dicen los dos que apenas terminó esa frase el coche se levantó y bajó abruptamente como quien pasa una loma y que siguieron en silencio unas 10 o 12 cuadras hasta que bajaron en la casa de un tipo antes de terminar el recorrido Javier miró por el retrovisor y Pablo tragó saliva como entendiendo lo que había hecho se miraron en silencio él había dicho la frase nunca hagas una maniobra brusca cuando manejas podés causar un accidente y al instante los tres al unísono despegaron sus cuerpos del asiento y enseguida regresaron hubo un sonido agudo y corto algo atragantado el abuelo miró por el retrovisor el bulto pasaron de esto más de 35 años recién ahora se ríen a carcajadas para contarlo te acordás del día en que el abuelo atropelló el perro no parecía ocultar nada de hecho no era por él que un día le pregunté si guardaba secretos todo el mundo tiene secretos mijo y vos tenés yo en realidad quería contarle algo hay una edad en la que si uno tiene amigos es difícil tener secretos entre amigos uno vive contándose todo en el momento en que le hice esa pregunta debía estar por entrar en los 20 años tenía un secreto nuevito y estaba tentado de mantenerlo realmente de no contárselo a nadie estaba ahí al lado de él y le danse la pregunta había decidido contarle mi secreto a mi abuelo pero él se quedó seco pocas veces lo había visto así se puso seco tenés o no tenés todos los hombres tienen secretos mijo contestó con la voz un poco oscura estancada claro que tengo todos tienen como yo no podía percibir a que se refería e insistir ¿lo tenés hace mucho tiempo? vamos él dijo dejate de joder se había puesto bravo en joda y en serio yo pasaba siempre ese límite con él sobre todo porque él me dejaba pasarlo dejate de joder te están creciendo las bolas no seas boludo mijo yo me reí pero esta vez él no se rió y no me preguntó entendí ese día que los hombres guardaban secretos el abuelo me había dicho eso justo el día en que yo había decidido contarle uno el abuelo se quedó circunspecto cerrado y se metió dentro de algo o se quedó dormido sentado en la punta de la mesa enseguida me olvidé de esa charla ahora que ha pasado tanto tiempo sospecho que la fibra del secreto que él movió esa tarde conmigo tenía también como todos los hombres partes insondables oscuras perturbadoras fue mucho tiempo después cuando sin querer creo haber destapado ese lugar estábamos en la mesa comiendo la abuela iba y venía de la cocina ustedes como se conocieron en Chivilcoy como en Chivilcoy por la familia dijo la abuela la abuela no dijo nada más solo agregó en la casa si pero como él comió un churrasco con una papa natural le había puesto aceite de uva y me di cuenta de que algo raro pasaba porque le puso dos veces y no se quejó no dijo no dijo nada le parramó el aceite toseó y siguió yo le insistí a la abuela que refunfuñó desconozco como ellos hablaban internamente no tengo idea de la relación que tenían no sé si ellos comentaban algo al respecto creo que no pero una tarde poco después el abuelo me llamó vení mi hijo te lo voy a contar yo me senté a la derecha él entrecruzó los brazos sobre la mesa mi abuelo tenía las manos más profundas que he visto eran manos de trabajo pero estaban perfectas sus manos eran unas esculturas de Robin yo a la abuela la conocí por su hermana yo era estaba ahí cerró los ojos lentamente e inclinó la cabeza respiró por la nariz largo al rato enarco las cejas primero y después abrió los ojos enrojecidos yo estaba congelado mirándolo ella falleció jovencita pobrecita no la dejaban verme finalmente me dejaron entrar a la casa y ahí estaba la abuela hay una foto del abuelo joven con la abuela flaca y mi papá sentado en el escalón de entrada a una casa creo que el abuelo tiene un traje claro y mi padre un traje de marinero y un juguete en las manos después de eso me contó todo con detalle a mí se me fue atragantando el alma y fue la primera vez que vi al joven que mi abuelo había sido mi abuelo reconocía el dolor de los demás porque muchas cosas en él habían dolido perdido profundamente hace poco quisimos con mi hermano darle una sorpresa a mi padre y lo llevamos engañado al lugar donde había nacido llegamos a Chivicó y encontramos allí también a mi tío Alcides fuimos recorriendo casas y vimos con parientes que de una y otra manera alternadamente hablaban del abuelo mi padre quería ver a su única tía viva aquella que debía conocer la verdadera historia del abuelo y de la abuela mi padre quería de una vez aclarar esa parte de su historia que era difusa tanto para él como para su hermano es que de la finadita se sabe poco dijo fue saliendo de Chivicó y cuando le dije entonces que el abuelo una tarde le había contado cosas mi papá se metió entre los hombros y murmuró como diciéndose a vos te contó y enseguida se quedó meditabundo con la mirada perdida mi tío se puso serio y miró para afuera como si alguien estuviera viniendo es que en casa eso era secreto son increíbles las posibilidades que puede tener un palo hoy en día está en desuso porque la modernidad lo llevó al rincón inaccesible dentro de las necesidades básicas pero sé porque he sido niño en otro tiempo y porque he visto a mi abuelo que un palo es un elemento indispensable en la vida de un hombre cuando digo un palo me refiero a un pedazo de madera fina y medianamente largo entre uno y dos metros puede ser de aquellos que se usan para poner un escobillón esos que restaban de las escobas de paja u otras circunstancias mi abuelo tenía un palo en la casa siempre a veces yo abría una puerta y veía arrinconado contra un canto apoyadito solitario un palo entonces le preguntaba ¿qué es eso abuelo? un palo ya sé pero ¿para qué lo tenés ahí? por si lo necesito ¿un palo? sí así se llama palo la conversación no llegaba más porque había veces en que él realmente no tenía ganas de explicarte nada y era mejor que uno no tratara de cuestionarlo porque te iba a decir vos sos más boludo que el agua de los fideos entonces prefería no comentar nada el abuelo podía estar de mal humor esto pasó una noche en la que llegué a la casa y me senté a cenar estaba el palo sobre la mesa en dirección al televisor él miraba el insoportable noticiero de canal 9 le encantaba me quedé padeciendo las noticias cuando de pronto la imagen del televisor se empezó a chicar hasta el centro se transformó en una línea hizo un sonido y desapareció yo iba a decir lo mismo que había escuchado miles de veces es el tubo pero apenas hice el gesto de sorpresa que anuncia al fin la muerte del aparato mi gesto debe haber durado medio segundo no más en ese mismo momento en correlación con mi gesto a una velocidad incalculable el viejo agarró el palo lo llevó hacia sí mismo lo levantó en el aire detrás de él y con una velocidad fugaz lo descargó sobre la esencia del televisor el gesto de él se pegó a mi gesto de sorpresa y a mí llevada de las manos a la cara acompañado de risa en ese momento giré la cabeza y el abuelo descargó su segundo palazo al televisor agregando un sonido gutural que salió de su garganta yo lo miré para empezar a decirle que estaba totalmente loco cuando el televisor volvió a funcionar supongo que pensó que el tercer palazo iba a ser más duro aún el ataque de risa que tuve no lo inmutó dejame escuchar en otra oportunidad me invitó a comer pollo al limón su especialidad recuerdo cómo amasaba los limones en la mesada de la cocina después de un buen rato de amasarlo levantaba el palo con el que cerraba el horno abría la puerta y bañaba el pollo de jugo un ratito más y comemos una vez que quedó apoyado en la mesada mientras miraba y dijo Telva no cierra la heladera ya te lo dije mil veces gritó mi abuela desde el cuarto entonces comenzó el talareo fue caminando al galpón yo lo seguí casi invisible él entró ahí se perdió y salió con un palo esta vez trancó la heladera con ese otro palo otro día empezaba conmigo llamándolo por teléfono hola abuelo mi hijo ¿me podés ayudar a bajar nuece? sí ahí voy cuando llegué de jogging preparado para trepar al árbol el abuelo había terminado de armar un gancho con alambre en el extremo de un palo que se ataba a su vez a otro palo ¿me trepo? no vos nomás sacá de la bolsita que le puse al gancho y guardarse en la bolsa durante la última etapa de su vida había dando había dando vueltas en la casa algunos palos más con uno tenía raya al perro de mi hermano que se llamaba Rayo mi primo me ha hecho recordar que tenía un palo de escoba dentro del capó del cian abría la puerta liberaba el capó y después sacaba el palo y le pegaba al burro de arranque hasta que el coche se daba por vencido y arrancaba a veces además del palazo solía rezongarle al coche el día que le quisieron robar el auto no lo pudieron arrancar con revólver no arranca querido le tenés que dar con el palo los ladrones le dijeron que era un loco de mierda y se fueron él tararió un rato lo dejó irse le pegó un palazo al coche y salió dice que quiso alcanzarlo para saludarlos no lo dudo otra vez será muchachos les debe haber dicho un día aprovechando que él no estaba escribí sobre el palo apoyado en la silla palo de televisor lo hice con una bilome azul y lo remarqué bien fuerte no sé si él notó o no pero lo concreto es que el último tiempo ese palo se destinó exclusivamente a eso y hasta pienso que al palo le gustó y se hizo cargo porque un día lo vi pegarle en otros lugares de la tele quiero ser claro si la imagen se iba le pegaba dos palazos secos arriba pero a veces la imagen comenzaba a pasar desde arriba hacia abajo eso era tan común que existía un botón especial para corregir ese defecto esto es una antigüedad total pero aseguro que lo he visto bueno cuando algo así acontecía él le pegaba al costado y siempre se corregía en los momentos más agrios de su vida tenía el palo al lado de la cama no tengo idea de por qué una tarde lo vi pegarle a la tele sobre la parte delantera al lado del tubo y había empezado ya a lograr con ese método cambiar los canales si hubiera tenido más tiempo para desenvolver la utilización del palo habría evitado quizá la llegada del control remoto si Yerezade se salvó de la muerte contando historias ¿pensaría el abuelo lo mismo que contando historias se eternizaría? no lo sé nadie puede saberlo él tenía facilidad para contar yo lo he visto meterse entre la gente interrumpir conversaciones en muchos lugares y me daba cuenta de cómo molestaba su interrupción recuerdo incluso las caras de algunos mirando primero para abajo como diciendo ¿y este de dónde salió? pero también veía cómo el abuelo lograba comprar a los presentes cómo los seducía cómo miraba los ojos a los que no le creían le sonreía y se los compraba los seducía hablando veía cómo los despectivos iban relajándose eran esas personas que después comentarían conocí a un tipo bárbaro al abuelo le gustaba eso estar, hablar aprovechar su tiempo conociendo gente el abuelo remaba contra la corriente y llegaba claro que no todo era un jardín de rosas tenía también sus momentos poco memorables como la rueda que le compró a Johnny cuyo origen yo sospechaba y sabiéndolo él le pidió encarecidamente a mi hermano mi hijo a tu hermano no le digas a quién se la compré a ver si todavía no la acepta recuerdo también una vez estar a su lado en la esquina de Capdevila y Maipú para él las malas palabras eran propiedad exclusiva de los hombres estábamos en la parada del colectivo y como era común en esa época había dos chicas hablando de un tipo ah es un boludo decía una y la otra repetía ay es que el boludo ese lo deben haber dicho cuatro veces cuando él entró a la conversación sonriendo discúlpeme querida ¿usted las palpó bastante? digo ¿se las tocó? y ahora se acuerda y vos también ¿no? insistió dirigiéndose a la otra chica por lo que informás eran más grandes que tu mano ¿verdad? eran unas bolas muy grandes ¿no? ahí me metió a mí en la conversación ¿has visto mijo? estas dos jóvenes han tenido entre sus manos a alguien bien boludo ¿no? ¿de qué tamaño eran? como para que me dé cuenta así e hizo el gesto con las manos las pibas se quedaron mudas a mí me dio vergüenza me puse colorado y él se enojó vergüenza tienen que tener ellas lo dijo fuerte yo hubiera querido desaparecer esa fue una de las pocas veces memorables lo del corralón sucedió una mañana el abuelo que había sido pintor y que era un trabajador sabía esperar por las características de su trabajo él había aprendido a esperar que las cosas fraguen que la pintura seque había que esperar llegamos al corralón de rincón y estábamos estacionados en la cola de autos que hacían pedidos para después formalizar el pago y el cargado de material nunca te bajabas del auto no era necesario en esas épocas era mucho más común ver autos viejos que hoy día sería por eso que llamó a todos la atención la llegada de un auto nuevo que pasó por el costado de la fila indicándole con la mano a unos tipos que estaban parados para que se corrieran desde la ventanilla llamó a una de las personas que atendían y un hombre se acercó para ver qué necesitaba en ese momento el abuelo abrió la puerta y se bajó yo me di cuenta después y me quedé quieto el abuelo ya era viejo pero era aún fuerte desde donde yo estaba pude ver perfectamente la acción se acercó sonriente y desde su impostura le señaló discúlpeme señor pero si usted no lo advirtió aquí hay una hilera de coches esperando ser atendidos ah si le contestó lo que pasa es que estoy muy apurado me entiende no tengo tiempo el abuelo mantuvo la sonrisa giró como para volver yo lo conocía y sabía que estaba actuando entonces volvió la cabeza y firme como todo lo que él había aprendido a hacer en su vida le dijo no es verdad señor usted tiene tiempo tiene mucho tiempo en ese momento puedo adivinar porque yo lo conocía que su mirada tomó una profundidad inusitada sin retirar la sonrisa continuó usted al igual que todo el mundo tiene mucho tiempo le digo más usted tiene tiempo hasta para morirse cuando dijo la palabra morirse buscó una voz gutural para hacerlo no sé si esto suena de otro tiempo de otra cultura de otro mundo pero yo lo vi estaba ahí a 20 metros ahí el abuelo se fue para adelante del coche fuerte inmenso estiró el dedo índice desde su cintura levantándolo casi como un revólver mirando fijamente al vencedor vencido le dijo vaya a la cola señor el tipo puso marcha atrás y el abuelo lo fue guiando hasta que desapareció por la puerta de entrada en el corralón hubo algunos que se rieron el abuelo volvió al coche y se sentó tarareando una canción me miró y comentó riendo oligarca hijo de la gran puta se piensa que puede comprar todo porque tiene plata el tiempo mijo no tiene dueño se lo digo yo que ya se está acabando el mío después miró para adelante y se cagó de la risa a él a él no le hubiera gustado que usara esta expresión digamos que el abuelo se agarró del volante y empezó a fruncir la cara mientras se movía hacia adelante y reía destartalándose de la risa el hijo de puta se cagó de miedo cuando le dije usted tiene tiempo hasta para morirse imaginate que se pensó que yo lo iba a matar pobrecito el oligarca de mierda ese pobrecito acordarse del abuelo es hacer un ejercicio acordarse del abuelo es tener la posibilidad de mejorar cada día logrando como él hizo durante su vida pequeños ejercicios de justicia decirle al abuelo que la comida está lista cuando yo escuchaba esto me dirigía a la puerta de la casa la abría e iba caminando o corriendo hasta lo de Petinati cruzaba Maipú y sin entrar al boliche me trepaba la ventana desde ahí asomado miraba a los hombres la mesa de cartas algunos vasos el humo la noche a mi espalda y recién ahí lo llamaba abuelo está lista la comida alguien solía comentar algo entonces y sin que importara si iba ganando o perdiendo el abuelo jugaba su última mano y se levantaba yo saltaba con las dos piernas juntas y caía la baldosa amarilla de la vereda el abuelo salía por la puerta lateral me pasaba la mano por la cabeza e íbamos caminando juntos para la casa había una luz en la calle cada 50 metros y en medio de esa penumbra en las entradas de las casas era común encontrar personas sentadas conversando fumando tomando mate en ese paisaje llegábamos a la casa donde nos esperaba un churrasco con huevo frito y papas fritas en mi honor era esa época en Banfield a la noche un niño de 6 años podía ir caminando dos cuadras a buscar a su abuelo un niño de 6 años podía tomar solo el colectivo y visitar a sus abuelos esto no era habitual en todos los niños pero yo lo hacía no tengo idea de la génesis de ese acontecimiento el viaje que hacía desde los 5 años en colectivo a la casa de mis abuelos se me metió rápidamente en los sueños y ese es uno de los sueños más reiterativos que tuve en mi infancia una de esas noches sin luna miramos al cielo mientras caminábamos por medio de la calle ¿qué son las estrellas abuelo? ¿qué pasa mijo? también son panaderos sí son parecidos son panaderos que llegaron al cielo deseos cumplidos miré para arriba e imaginé todo lo que habían volado esos misterios ¿te acordás de lo que te conté ¿no? unos días atrás ante mi mirada absorta había descolgado un panadero del aire yo estaba mirando uno que andaba dándome vueltas hasta que él lo atrapó con una mano y me lo acercó a los ojos es un panadero me dijo me hizo ver que entre sus pelos blancos justo en el centro pendía un pequeño bulto de color oscuro ese es el pan vos debes sacarlo con cuidado para que el panadero no se rompa cuando lo saques debes pensar un deseo y comerte el pan entonces recién ahí vas a soplar el panadero de nuevo pero acordate de decirle tu secreto a él si cuando lo soplás el panadero remonta abuelo de nuevo si se va si se va al cielo tu deseo se va a cumplir a ver hacelo lo hice y esa vez voló no recuerdo que pedí mi alegría fue que voló pueden llamarse cardos puedo ver un campo lleno de ellos puedo recordar la época en que nacen y se propagan llevados por el viento pero no hay manera de que cambie mi opinión con respecto a ellos un panadero cerca es una posibilidad de buena suerte de cumplir un deseo un panadero jamás será apenas un cardo eso se lo debo a mi abuelo como me gustaría volver a llamarlo me gustaría solo para tener un mejor recuerdo solo una vez más con una sola y real me basta que la abuela me avise está la comida Sergio anda a buscar ese viejo que sea verano y que yo con seis años vaya a buscarlo me gustaría escucharme a mí mismo abuelo la comida está lista después me bastaría sentir como él me toca el pelo renegrido me bastaría ver mi actitud imperturbable en esa felicidad que llega me gustaría verme caminando de noche con mi abuelo las estrellas arriba sueños cumplidos yo siendo un niño y él comenzando a silbar a tararear una música que va a acompañarnos el resto de la cena hasta que él mismo interrumpa la melodía para contarme algo como me gustaría que va a acompañarnos que va a acompañarnos de la rigididad hubiera que va a acompañarnos la realidad como me gustaría que va a acompañarnos que va aPR Gracias. No saber y luego crecer. Aproveché la ocasión de un encuentro de escritores para acercarme a la reunión. Era un espacio abierto al público donde cada participante podía mostrar algo de lo que estaba escribiendo y recibir, según las palabras del expositor, una devolución. Una devolución es, en el lenguaje artístico en boga, un comentario de alguien que sabe. Es lo que dice el que sabe. Yo había escrito cinco capítulos de esto y se lo di al de Lentes. Al otro día, cuando terminó el encuentro, el de Lentes me llamó y sonriendo a medias me dijo El personaje más interesante de esta historia es tu abuela. Punto. Este punto lo digo yo, porque el tipo se me quedó mirando y luego de un siglo se acomodó los lentes. Me quedé esperando. Lo que pasa es que el libro es sobre mi abuelo, le llegué a señalar. Él me explicó entonces que mi abuelo era un personaje muy lineal. No sorprendía. Él era así, del principio al final, y no tenía lado oscuro, inexplicable. Y además, yo lo empalagaba con adjetivos calificativos. Lo que lo hacía menos interesante aún. En cambio, mi abuela era insondable. Usó esta palabra. Era un personaje enigmático que a él le hubiera gustado conocer a través de la literatura, al menos. No personalmente. Le hubiera gustado conocerla a través de la literatura. La literatura servía para eso, me explicó. Para conocer de cerca tanto héroes como traidores. La misión fundamental de la literatura era entender al mundo, no describirlo. Si yo quería escribir lo que hizo mi abuelo, esa reseña que estaba haciendo, estaba bien para un recuento familiar. Que tranquilamente yo lo podía fotocopiar y regalárselo a mis primos. Pero estaba muy lejos de la literatura. Que él no dudaba que el personaje de un libro era mi abuelo. Mientras él me hablaba, sentí un escosor y cierta vergüenza. Yo había querido mucho a mi abuela. Tal vez no le había dado el lugar que ella merecía. Durante infinitos años, ella me eligió como su preferido. Y lo disfruté, hasta que eso mismo me hizo sentir mal. Que la abuela me hubiera elegido me incomodaba. No me sentía mejor, hubiera preferido que no se notase. Pero no había manera. La abuela elegía siempre y demostraba lo que sentía. A veces cínicamente. Le molestaba a mi hermano porque era rebelde. Mi prima porque era loca. Mi abuelo porque tomaba de más. Los tipos con los que trabajaba. Mi abuelo porque eran borrachos. Le molestaban los que llegaban tarde. Los que no guardaban sus reglas. Hablaba por lo bajo. Metía la púa. Si hablaba con la vecina de enfrente. Lo hacía en la puerta, apoyada en el tapial. Antes de que la tarde se incorporara a la noche. Por años, las dos hablaron mal de los demás. Hasta que se les acotó el vecindario. Y solo quedaron ellas mismas. Desde ese día, no se dirigieron más la palabra. Mi abuela se parecía mucho a mí. Me di cuenta entonces, mientras el tipo me hablaba, de que si yo escribía sobre mi abuela, iba a encontrar la manera de justificarme. Escribiendo sobre mi abuela, iba a entenderme. Sería una terapia. Por algo ella se me parecía. Por algo ella me había elegido. En cambio, mi abuelo no. El abuelo había elegido a mi hermano. El que debía escribir sobre mi abuelo era mi hermano. Lo llamé por teléfono y le expliqué. Pero me dijo que no tenía tiempo. Ni sabía cómo hacerlo. De modo que en otro momento lo hablábamos. Lo volví a buscar explicándole por qué él debía escribir sobre el abuelo. Ahí mi hermano se rió y me dijo que sí. Que si mientras él escribía, yo lo podía reemplazar en su oficina, no había problema. Le dije entonces que de ninguna manera iba a hacer eso. Entonces me dijo. Escribí primero el de la abuela y después arrancá con el abuelo. Acá, el que tiene tiempo para esa boludez, eso es vos. Lo que pasa, le dije, es que el abuelo aplaudía tu rebeldía, tu continua intermitencia, tu desfachatez, tu libertad. Lo que pasa es que el abuelo me dijo. Al final siempre elegía a todos. En él no se notaba tanto a quien quería más. La abuela no. Ella estaba orgullosa de elegir. Una nuera, un nieto, en fin. Te quería vos. Escribí nomás el de la abuela. Corté la comunicación con mi hermano y me quedé dibujando a mi abuela en una hoja. Petiza, redonda, los batones. Lo que me llamaba la atención ahora es que la abuela tenía un sentido del humor muy ácido. Esa acidez es típica de los humores más restrictos. Las mentes más herméticas poseen ese tipo de humor. Más corrosivo. Me acuerdo ahora de ella sentada en la mesa del garaje, en un cumpleaños. Ella podía pasar las cuatro o cinco horas que durase el cumpleaños sentada comiendo de a poco, sin manifestarse. Era solícita pidiendo todo lo dulce que apareciera. Brindaba con ganas y siempre con sidra. Tenía un batón diferente pero igual a todos en sus bolsillos. Doblado en cuatro, varios ejemplares del billete más grande que existiese. Esperaba el momento y sobre todo en la fiesta de fin de año, se acercaba sin ser notada a cada uno de sus nietos y mientras desde su baja estatura nos daba un beso, nos buscaba la mano para ponernos el billete y se iba. Sé que la memoria me traiciona, pero me supe beneficiado con dos billetes una vez. Ese día, mientras me daba un beso fuerte y grande en la mejilla, me explicó que no le mostrara a los otros, que por algo yo era el más grande y necesitaba más. Incliné la cabeza hacia abajo y miré. Me habían tocado dos. Le di un beso, los guardé en mi pantalón y salí para verificar si eran dos billetes de los grandes. Y eran. La abuela iba lentamente caminando hacia cada uno, repitiendo el gesto, y yo la veía hacerlo. Recuerdo lo que sentía por ella. La abuela no era expansiva, pero era fuerte. Era decidida. Supongo que sus confesoras serían sus hermanas. Entre nosotros jamás dejó caer un comentario sensiblero de algo. El único que la sacaba de quicio era el abuelo. Al final había que ir a buscarle al boliche, que llegaba tarde, que traía a alguien a comer, que se juntaba con vagos, que tiraba siempre el vaso de vino y manchaba el mantel. El único que le hacía gritar era él. La frase que más recuerdo es Mercurio, viejo de mierda, borracho, tirás todo, siempre haces mugre. El abuelo se levantaba de la mesa, salía caminando, arrastrando las chancletas para su pieza, y respondía, siempre me mugre. Tu abuela descubre tierra en todos lados. ¿Sabés quién es tu abuela? ¡Es Colón! ¡Vos sos la nueva Colón! Y dirigiéndose a ella. ¡Tu abuela es Colón! ¡Es una descubridora de tierra! ¡Colón! La abuela tenía unos lentes inmensos, redondos y grandes. Tengo la sensación de que le llegaban a tapar las orejas. El abuelo se sentaba contra la pared en la cabecera, ponía la mitad del mantel en la mesa larga, y yo, como nieto mayor, tenía el derecho de tomar un culito de vino rebajado con soda. ¡Qué injusto recuerdo! ¡Qué propicio para la nostalgia! ¡Qué mentiroso recuerdo! Ahora estoy seguro y voy a decirlo de una vez. Todo lo que recuerdo, lo invento. ¿En qué lugar exacto estará el abuelo ahora? ¿Estará realmente en estas palabras? Es difícil afirmarlo. Demasiado pretencioso. Usted, por ejemplo, que pasea su vista por estas letras a una velocidad que desconozco y con una interferencia que no imagino, ¿puede ver aquí, al menos a trasluz, la sombra de mi abuelo? Cuando la gente muere, todos sabemos que se deshace en la tierra. Pero también sabemos que el recuerdo, algo tan intangible como eso, tiene un poder supremo. ¿Qué peso tienen en la memoria 80 kilos de carne viva sin sentido? Escuchó a mi padre mil y una veces en la mesa familiar decir que está en los genes. Veamos, por ejemplo, este asunto. ¿Quién de toda mi familia se parece a mi abuelo? Todos quieren. Mi tío, en un arrebato de entusiasmo, me vio pasar caminando por la puerta de su casa y me llamó. Había, según él, descubierto algo que lo sobresaltó. Me dejó parado en la reja, mudo. Volvió con un papel en la mano y los ojos encendidos. Me extendió el papel. Yo moví el cuello hacia abajo y traté de interpretar lo que me quería decir mi tío. En el papel impreso había una foto de él mismo de perfil. La calva le subía brillante desde las cejas. Lo miré sin ninguna actitud. ¿Y? Es increíble, ¿no? Insistió él. Continué en silencio y de repente bajé la cabeza como quien afirma. Soy igual al abuelo. Alcé los ojos hacia él y le sonreí de verdad. Me alegré por una extraña razón que conocen las personas que mantienen algún tipo de vínculo con su familia. ¿Qué es una familia, al fin y al cabo? Además de esas personas que tienen rasgos míos. Esto me da vueltas en la cabeza desde hace ya bastante tiempo. Y hace poco he empezado a arribar a algún tipo de conclusión. Tal vez la familia sea un escollo. El escollo más grande. No somos hijos de nuestros padres. No somos padres de nuestros hijos. Al menos en el sentido más subjuntivo de la expresión. Es decir, no hay nada más extraño a nosotros mismos que nuestros hermanos, nuestros padres, nuestra madre, nuestra sangre. La familia tiene su razón de ser en virtud de que es un gran aprendizaje para la vida en sociedad. La familia es el lugar donde aprender a respetar y querer al distinto. Se demora en entender que un hermano de los mismos padres, incluso un gemelo, tiene conducta propia, universo propio, tiene su ideología. Partiendo de esa base, un padre o un hijo es un ser totalmente extraño a nosotros, pero que a partir del tiempo que pasamos juntos tendemos a comprender, entender y en algunos casos amar. La familia es un lugar donde advertimos que esa persona se nos parece en todo y no se nos parece en nada. Es en nuestra familia donde nosotros aprendemos a soportar y convivir con el distinto. El día que mi tío me mostró el papel blanco, yo estaba equidistante de este pensamiento. Y realmente me alegré. Claro, claro que algo adentro de mí me dijo que mi tío estaba absolutamente loco y ciego. Pero el otro, este ser más religioso, en cambio, se alegró por él. Algo parecido sucede con mi hermano. Algunas veces también cuando hablo con él, justifica ciertas cosas que a mi padre le dilga afirmando que él es, en ese sentido, igual a mi abuelo. Se refiere entonces a cierta cosa despreocupada de los objetos y ocupada de los afectos. Sé, como lo he escrito antes, que no soy parecido a mi abuelo. No me parezco en nada. Mi abuelo era muy buen mozo. Altivo, sin ser fanfarrón. Un hombre inmenso. Yo no tengo nada de eso. Apenas soy un hombre pequeño que sabe crecer. Lo demás no sé dónde ponerlo. Pero en todo caso, me alegra el hecho de que en el reparto universal me haya tocado este hombre entre mis bienes. Mi abuelo hablaba alto en todos lados. Si entraba a un bar, saludaba desde una distancia más grande que la que tenía. Es decir, su voz resonaba en el espacio, tal vez disfrutando ese eco. ¿Le habrá quedado del tiempo que hablaba en el campo y el techo en el cielo? ¿Qué sé yo? Mi abuelo se hacía notar en todos lados y en todo momento. Yo disfruto la vida pasando desapercibido. De mucho de esto se nutre mi trabajo. Otra cosa más en la que me diferencio. Cuando ciertos domingos comenzaron a crear una grieta entre la obligación de asado o ravioles, la mesa larga de madera de la casa de los abuelos entró en desuso. Mi padre empezó a sugerir salir a comer afuera, pero sin alterar en lo más mínimo el menú. Los adultos pedían asado o ravioles y solo los chicos tenían el permiso para marchar a las milanesas con papas fritas a caballo. En esos almuerzos le recuerdo sentado comiendo con el saco puesto. Él en la cabecera, hablando y remando. Es que movía los brazos cuando hablaba. Lo hacía de una manera intempestiva. Es decir que si hablaba en una comida, todos sabíamos que tarde o temprano iba a tirar abajo una botella. Cada vez que eso sucedía, él se sorprendía. Mi abuela se enfurecía y mi padre reclamaba. Era una escena familiar que se repetía incesantemente. Recuerdo un hecho en el lazo. Una antigua parrilla de Banffin. Un mediodía comimos allí. Y algo había salido raro ese día. No era la carne. No era la reunión. Apenas era que mi abuelo no había tirado nada. Los dueños del lugar lo conocían, del barrio. De modo que sabían que no había posibilidad de salir invictos. Pero ese día sí. Sucedió lo inimaginable. El abuelo no tiró nada. Comió, bebió. Habló como todos los días, pero sin embargo, no tiró nada. La mesa estaba intacta. Al ver entonces lo que había sucedido, mi papá se levantó un poco de la silla y tal como siempre le decía y muchos imitaban, dijo, Papi. Siempre le había dicho así. Y curiosamente la gente que trabajaba con mi padre le decía de esa manera para referirse al abuelo. Papi. Hoy es un día histórico. Papi, no tiraste nada. A mi abuelo le agarró un ataque de risa. Se empezó a tapar la boca riendo y llorando. Y hasta que se pidió un aplauso. Los dueños del lugar, advertidos del suceso extraordinario, ofrecieron entonces una copa de coñac y todos brindaron. Fue una de las escenas más folclóricas que vivía en Banfield. Eran cosas que hacían pensar que Banfield era un pueblo. Recuerdo que un tipo pelado se dio vuelta en la silla para preguntar por qué festejaban. Entonces mi papá le explicó y los de la otra mesa levantaron la copa y brindaron juntos hasta que todo el restaurante brindó. Como por corriente eléctrica las mesas iban levantando las copas para brindar por algo que no sabían y desde lejos preguntaban quién era el beneficiado del brindis y del aplauso. —¡Párate, papi! —le dijo mi viejo. El abuelo, ni lerdo ni perezoso, corrió entonces la silla para atrás y se paró con la copa de coñac para brindar y aprovechar la ocasión para mandarse una filípica. Fue justo ahí donde su esencia se demostró. Fue en el gesto de alzar la copa, en el gesto de llevarla hacia adelante y arriba, la parte inferior del saco lo traicionó y enganchó la copa de coñac de la abuela. En cámara lenta todos vimos que había vuelto a suceder. Nos llevamos las manos a la cabeza y mi papá la risa a la puerta de su boca. El abuelo llegó a decir una sílaba y tuvo que bajar la vista mientras todos, en canon, empezaban a reír. Fue histórico ese día. Y muchos años después en el restaurante se recordaba como el día en que Mercurio brindó. Ahora, volviendo a lo que decía de la familia y esas cosas. Como siguiendo con la lógica que estoy tratando de elaborar, me encuentro viendo a mi hija menor. Tiene dos años. Ha empezado a locomoverse, sola. Imita todo lo que puede. Copia otro tanto. Inventa. Lo que su madre no puede entender es por qué cada vez que se sienta en la mesa, cada día, cada desayuno, almuerzo, cena, inevitablemente, y aunque no quiera, a veces por razones que escapan a la física, siempre, siempre, pero siempre, ella tira el vaso. Tengo con ella la misma actitud que tenía mi padre con mi abuelo. Le reprocho que no presta atención. Solo en estas palabras soy permisivo. Solo en estas palabras soy justo. Solo en estas palabras puedo repetir un ciclo. Son los genes. Ahí está el abuelo. El abuelo contaba siempre la anécdota de cuando Javi era chiquito y lo mandó a la mierda. Javi siempre había tenido el carácter más fuerte entre todos los nietos. Era el que no se aguantaba mucho que lo molestaran. También era uno de los que jodía menos cínicamente. No hacía bromas densas que me caracterizaron. Él se cagaba a trompadas y listo. Con mi primo Pablo, con su amigo Leandro o con el que fuera. Pero todos sabían que, por su vocación a la lucha, era verdadero. El día del caso en cuestión sucedió más o menos así. Y le pido perdón al abuelo para contarlo. Él tenía su encanto y sus secretos para contar las cosas. Un día me confesó uno, al lado de la pequeña puerta blanca de madera que anticipaba la entrada a su casa y que todos sus nietos rompimos de tanto amacarnos en ella, subiéndonos en la madera horizontal. Colocábamos los pies, quién sabe cómo, en esos espacios mínimos que dejaban las maderas verticales. Y ahí subido, hacíamos fuerza contra el Siam y nos tirábamos para cerrarla. Rebotábamos una y otra vez y eso era tan lindo como destructor. Paramos ese juego como 16 años después y nunca supimos por qué la puerta se dio por vencida tan tarde. Por aquella época, Javi era redondito y bajito y se llevaba de maravillas con el abuelo. Era, según él, su regalón, el que sintonizaba con él perfectamente. Un día, a no más de un metro del piso, el nieto lo enfrentó. Estábamos de vacaciones en Ushuaia. El abuelo tenía a veces la costumbre de hacerte sentir que te equivocabas con preguntas retóricas o frases hiriendes. Entonces te tiraba, sos más boludo que el agua de los fideos. O, vos sí que sos piola, ¿eh? No recuerdo qué pasó ese día, que Javi, sin tener más de seis años, no soportó que lo sacaran de su juego cargándolo y le gritó, sin ningún protocolo, viejo de mierda. Parece que la guerra terminó ahí y Javi ganó. El primero que supo de la anécdota fue papá. El abuelo lo sentó un día en la mesa donde papá bufaba escuchando. Calculó que Javi estaba también cerca. Entonces empezó el relato guiñando un ojo. ¿Juanca, mijo? Sí. Tengo que contarte una anécdota. Sí, contame. ¿Te fijás que tu hijo Javier, cuando estábamos en Ushuaia, hizo una cosa que tenés que saber? Resulta que estaba haciendo frío, ¿has visto? Yo lo llamé para que entrara a la casa, porque era tarde, que hacía frío. Intenté hablarle. Pero viste que es cabeza dura, ¿no? Te fijás lo caprichoso que es. No quiso hacerme caso y quería hacer lo que se le antojaba, como si supiese algo. ¿Te fijás que yo le insinué que no se hiciera el vivo? Le hice una cargada, suave. Pero él, sin más, me miró y me gritó, viejo de mierda. ¿Has visto, Juan Carlos? A su abuelo decirle eso. Mientras el juego teatral era sostenido por papá y el abuelo, Javi, que estaba al lado, iba lentamente bajando la cabeza, sin reacción. El abuelo continuó para cerrar la historia como acostumbraba hacerlo, reiterando el final e impostando la voz. Viejo de mierda, me gritó. ¡Qué barbaridad! Dijo mi papá. ¡Viejo de mierda! Me gritó. ¡Al abuelo! Entonces empezó con esa risa que tenía, con la que remataba todas las acciones de su vida. Una risa que le empezaba en la panza. Le sacudía su fortaleza y lo despegaba de los llantos, con iguales lágrimas. Papá rió también. Ambos giraron para observar a Javi y descubrieron que, a menos de un metro del piso, él seguía con la cabeza baja, los brazos a los costados, moviendo la cabeza lentamente de una manera extraña. ¡Tabito! Dijo mi viejo. Y alcanzó a Javier con su mano. Ahí se escuchó el primer sonido de lo que Javi guardaba. Estaba llorando. Como un niño. Porque era un niño. Los dos se agacharon y Javi no se contuvo más y lloró con todo su llanto. El abuelo vio a Javi dolido y se agachó para no retrasar su abrazo. Lo abrazó fuerte. Muy fuerte. Para apagarle el dolor. Y casi llora con él para explicarle que en realidad festejaba su rebeldía. Que él estaba encantado de que ese fuese el primer niño que lo hubiera mandado a la mierda. Que él sentía que en esa sangre estaba su sangre. La que en un vagón de tren hervía mientras gritaba ¡A plaza de mayo! Que el coronel vuelve. Él pensó que esa era la sangre que lo había traído del campo grande a la ciudad hermosa para cambiar caballos por colectivos y trenes. Él pensó que había vencido a la muerte una vez y para siempre. Pensó que ese niño estaba llorando porque además de rebeldía le tenía respeto. Ese niño lo quería tanto como él mismo lo quería. Él sintió que en ese niño se estaba quedando. Ya se había quedado. Y entonces encontró quién sabe qué argumentos que encuentran los hombres cuando los niños lloran. Halló tal vez un perro que a su lado movía la cola. Dio tal vez con una vaquita de San Antonio. Un panadero. Es decir, encontró una verdad. Porque los hombres siempre descubren la verdad del mundo cuando un niño está llorando. Esa historia quedó ahí, en un lugar de Capdevila 66. Después el abuelo volvió a contarla una y otra vez en todos lados, agregando la parte en que Javi lloraba. Javi era demasiado niño para recordar todo lo que cuento ahora. Pero al menos siempre supo que el abuelo sin ninguna duda lo quería. Y eso no solo no es poco, sino que es todo. Porque nunca nos va a faltar lo que de verdad hemos tenido. El problema no es entenderlo. El abuelo ahora no está más de esa manera entre nosotros. Pero está de otras muchas maneras. Y hoy, como siempre, vuelve a poner la inmensa geografía de su mano en la soledad que aún llevamos dentro. Capítulo 14 La herencia El secreto Me dijo una vez Antes de despedirme en la puerta El secreto está en la pausa En la pausa que haces cuando contás algo Ahí habla con todo tu cuerpo Dejá que la palabra te vibre Sentila Dejá que la palabra te grite a vos antes de gritarla Entonces me ponía el ejemplo del cuento que le gustaba relatar Aquel del niño que se perdió en el campo Y al que todo el pueblo buscó por separado Dos días después Tuvieron la idea de ponerse en fila en el comienzo del campo y tomarse de la mano Para literalmente rastrillar todo el espacio Ese enorme rastrillo humano caminó hacia el poniente sin importar con lo que se topaban Lo importante era que cada uno fuera responsable Solo de buscar lo que tenía por delante Si se topaba con un árbol debía rodearlo de tal manera de tener seguridad absoluta De rastrillar perfectamente cada uno su parte Aquí está Dijo una mujer llorando mientras levantaba en brazos al bebé muerto El silencio hundió a todo el pueblo en un estupor terrible Entonces uno de los hombres que aún estaba con las manos tomadas muy lejos de allí A unos cincuenta hombres de distancia de donde encontraron al niño Cayó al suelo de rodillas Y mirando al cielo Gritó ¿Por qué no nos dimos las manos antes? El abuelo contaba esto delante de mucha gente Recuerdo exactamente cómo lo hacía Aprendí a reconocer la emoción que causaban los presentes Recuerdo los ojos llenos de lágrimas De los que lo escuchaban Recuerdo cómo lo aplaudían Y recuerdo cómo él se sentaba lentamente con la cabeza gacha y satisfecha Cuando contaba esta historia tenía ya setenta años La contaba seguro como conversando Se permitía silencios que interrogaban y protagonizaba a los personajes que hablaban Lo hacía de una manera discreta pero firme Para el final se guardaba la mejor voz Toda su carga magnética y su estremecimiento Escucharlo decir ¿Por qué no nos dimos las manos antes? Era no sólo el epílogo de esa historia Todos Adivinaban Que estaba también dando un alegato Un alegato histórico Y creo que era también esa coincidencia la que producía estupor en los oyentes En realidad él quería decir sólo el final Lo único que le importaba era el final Y la historia anterior era una justificación La vez que me explicó cómo contar una historia Puso de ejemplo esa E hizo énfasis en la frase final Él llamaba a esa frase el remate Y decía que había que preparar todo para el remate Sumarle dramatismo y hacer silencio El día en que me lo explicó era un día de septiembre Lo recuerdo porque habían empezado a florecer los plátanos Vos tenés que cargar tu voz y mirar al infinito Y decir ¿Por qué no nos dimos las manos antes? Así, mirá Ahí cerraba sus puños Y tensaba el cuello Mirando al infinito Me lo mostraba Me hizo la demostración tres veces seguidas Y en todas me sentí tocado Estremecido En las tres veces logró que se me erizaran los pelos La pregunta obvia es si he podido hacer algo con eso Creo que no he podido No me ha salido Lo he practicado en silencio en lugares solitarios Pero no he logrado tener la voz La intensidad de mi abuelo Y como temo que esto se pierda para siempre Lo cuento aquí Para que alguien lo aprenda Como también lo ha salido Con él me ha salido Con él no quiero hacer algo que se me lo aprende Se me ha salido Lo he hecho Lo primero No me ha salido Con él me ha salido Gracias por ver el video